Si los problemas del mundo me los dejaran a mí Te juro que en dos segundos, te juro que en dos segundos Sería el mundo feliz Te lo juro por mis hijos, por tres hijos que tengo Tengo que arreglar el mundo Tengo que arreglar el mundo para que sigan viviendo Corre Al paso de tres locos En medio mundo el hambre Corre Al paso de tres locos Se llena costa de sangre Tengo que arreglar el bolsillo de unos pocos No hay que nunca tiene bastante No hay que nunca tiene bastante La tengo Yo recogía Una niña de la guerra La tengo Yo recogía De noche se me despierta Y me dice Llévame a Siria Que me ha matado A mi muñeca Si los problemas del mundo me los dejaran a mí Te juro que en dos segundos Te juro que en dos segundos Te juro que en dos segundos Sería todo el mundo feliz Te lo juro por mis hijos Por tres chiquillos Por tres chiquillos que tengo Tengo que arreglarle el mundo Tengo que arreglarle el mundo Ay, 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 ay Para que sigan viviendo Tengo que arreglarle el mundo Cuando la tarde declina Buscar el sol El horizonte El horizonte Cuando la tarde declina Buscar el sol El horizonte Y se van a la marima Los caballistas del monte Pasarán la noche en vela Al resguardo de orgullosos blotellado con castañuelas, hablando de la costumbre de su estirpe ganajera. Con sus pañuelos de hierba, el sombrero y la shibata, luchan pa' que no se pierda la tradición centenaria de la saca de las yeguas. Con él, el canto de la alondra, encilla el marismeño. El marismeño, con él, canto de la alondra, encilla el marismeño, mientras que nace la sombra por esos campos de ensueño. Al galope entre matos, van en busca de su madre, relinchando los años, por entre los almas de la marisma vino. Con sus pañuelos de hierba, el sombrero y la shibata, luchan pa' que no se pierda la tradición centenaria de la saca de las yeguas. Se corta rastro furtivo por el monte y por la vera. Por el monte y por la vera se cortan rastro furtivo por el monte y por la vera y acarician los estribos, las manchas de castañuelas. Las aves revolotean y remueven los carrizos, mientras conduce y arrea con voz firme el yeguerizo a la puerta de la ardea. Con sus pañuelos de hierba, el sombrero y la shibata, luchan pa' que no se pierda la tradición centenaria de la saca de las yeguas. Baja el almonteño sudado sobre su jaca bonita. Sobre su jaca bonita.